El presidente electo de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró en exclusiva para Canal 44 que el municipio contará con una academia para deporte de alto rendimiento. Y el deporte pues le vamos a aventar duro, mira vamos a crear el primer centro de alto rendimiento en Zapopan, vamos a terminar de remodelar las 50 unidades deportivas que nos faltan. Soy un fanático del deporte y te lo digo, no voy a descansar, ni voy a escatimar como gobierno a apoyar el deporte. Esa es una de las grandes cosas y lo vamos a hacer desde las niñas y los niños y vamos a todos los niveles. Entonces creo que Zapopan es un gran semillero. Frangé también confirmó que los atletas del municipio tendrán un programa de becas para apoyarlos en sus eventos internacionales. Tripliqué el presupuesto de becas para los chavos que quieren ir a competir a competencias no nacionales sino internacionales o por qué no panamericanos o olímpicos. Nosotros nos llega la solicitud y ahí comité de becas, para este año estamos llegando de casi a los 7 millones de pesos y si hay que reforzarlo más y ves que traes competidores de altura, de alto rendimiento, pues apoyarlos. Dentro de la lista de deportistas de alto rendimiento de este municipio destacan Alejandro Orozco de Clavados y Jesús Castillo de Powerlifting para Señal Deportiva Jesús Sánchez.